Después de que Toma lo saque me lo presta a mi ¿Para qué? ¿Para que usted lo saque? No lo va a sacar pues No, para que Toma lo va a sacar Ah, es que esto está descartado Toma está dormido Sí, déjelo dormir Ahí se va a combar y todo No, y como está de sucia Ahí se va el pescado Es que no más que la mía ¿Ese es de quién? ¿Quién sacó ese pescado? ¿Quién? La mamá La mamá Está mordiendo duro Ya, vamos pues Ah, lo quieres ver Esto me patea De pronto le... ¿Vale? IGO